Bueno, yo creo que lo más importante es tener una buena conexión a internet, eso es bastante importante, después para los alumnos tener alguna computadora que sea más o menos estable, con cámara dentro de lo posible y el docente debería tener también una buena compu, una tableta digitalizadora o una tablet, eso es lo más importante. Después podemos usar otro tipo de herramientas como GeoGebra, alguna aplicación para resolver alguna ecuación o para graficar, que está bueno. Las herramientas tecnológicas que considero importantes fueron montadas por la gente del área de informática y de CTD, que son por ejemplo una computadora que está ahí, que la tenemos todo el tiempo conectada para las clases, también tenemos micrófonos, tenemos cámaras, también hay paneles acústicos para que se pueda escuchar de manera correcta y todo esto siempre pensando también en el alumno que está de manera virtual para que pueda ser escuchado y que escuche también perfectamente, no solo cuando el docente está hablando, sino también cuando sus compañeros lo hacen y pueda participar y sentirse parte realmente activa de la clase. Y en cuanto a lo que son herramientas digitales, también de la parte de CTD, de tecnopedagogía, se nos ha brindado un montón de herramientas en capacitaciones y diferentes cursos donde nos muestran, bueno, justamente esto, herramientas que podemos utilizar para llegar no solo al público presencial, sino también al público ese que está virtual y poder ir haciendo también de esta manera más dinámica la clase y un conjunto más integrado de estudiantes. O sea, por más que estos estén virtuales, estos estén presenciales, bueno, que se sientan parte y de hecho también fomentamos eso, que hagan grupos entre ellos, entre virtuales y presenciales para que puedan también trabajar en distintas modalidades, pero en una sola, en fin. Lo que me parece imprescindible en este momento es el monitor interactivo y la Meetup, porque esto lo que me está permitiendo es poder compartir la pantalla con los estudiantes que están presentes en el aula y a su vez nos filmamos con la cámara, con la Meetup y lo transmitimos para los estudiantes que estén conectados a distancia. Bueno, una anécdota que tampoco, no sé si sería, contaría como anécdota, pero lo que nos pasa a veces es que por algún desperfecto, capaz que cae internet en ese momento, algo pasa que los estudiantes que están virtuales dejan de escuchar por algún momento o lo escuchan cortado y por ahí uno, en el énfasis, si estar dando la clave, si estar metido ahí, es como que no logró ver o que están diciendo che, profe, no se le escucha o algo. Entonces ellos mismos escriben en el grupo de WhatsApp que tienen con sus compañeros y ahí dicen, no se le está escuchando a la profe. Entonces los que están presenciales nos dicen, miren que no se le está escuchando, y ahí automáticamente solucionamos el problema, tratamos de solucionarlo. Y otra cosa es por ahí, bueno, si surge algún problemita técnico y justo no queremos molestar a alguien de CTD o justo no hay alguien ahí y decimos, ahí pasó esto, siempre hay un estudiante que terminó en una U, tuvo, hizo una especialización o telecomunicaciones o algo y viene y siempre nos soluciona y nos da una mano. Son dos o tres puntuales, pero nosotros decimos los técnicos del equipo porque siempre nos solucionan por ahí. Lo que me pasaba seguido, tal vez porque yo soy medio aburrido dando clases, es que los estudiantes, yo les hablaba y llegaba un momento como que perdían la conexión. O sea, no tenía cómo seguir hablando con ellos, les preguntaba algo de lo que estábamos hablando y reinaba el silencio. Hasta que yo preguntaba varias veces y empezaban a hablar de nuevo. Pero bueno, eso pasaba seguido. Estoy en una fase un poco inicial y de experimentación de estas herramientas y entonces todavía no tengo demasiadas, muchas anécdotas para contar. Lo que sí me gustaría compartir es como más bien una sensación que me da, como el que me genera el uso de estas herramientas y es como que me volvió la motivación, descubrí una mayor motivación con esta metodología porque me permite eso, como tener alumnos presenciales y los que están acá en Durazno y que pueden y quieren venir, tienen la oportunidad de hacerlo y a su vez también mantener la carrera disponible para los estudiantes que están a distancia en otros departamentos. Entonces, eso creo que a mí me genera esa sensación de motivación y a su vez lo veo también reflejado en los estudiantes. No estando presente a veces es medio complicado, pero trataba de hacer cosas más lúdicas. O sea, agarrar alguna aplicación como Cajud o Quisiz para hacer algunas preguntas y que nos pudiéramos divertir a la hora de responder. Entonces, ahí como que tenía más una idea de los que estaban presentes y después derivar de ahí algunas otras actividades. Bueno, ahora me parece que el principal desafío es, por un lado, al tener estudiantes presenciales y virtuales, es como no desatender a ninguna de las dos modalidades. O sea, prestarle la misma atención a los que están virtual y a los que están presencial. Entonces, igualmente me parece que con estas cámaras, con las meetup que tenemos y con la pantalla, no genera problemas. O sea, se ve muy bien, el audio se escucha muy bien. Entonces, como que hay un buen vínculo entre las dos, entre la virtualidad y la presencialidad. Lo que estoy viendo es que tengo que empezar a reconsiderar algunos de los recursos que estaba utilizando o actividades de clase para que las dos modalidades estén como bien involucradas en las actividades que estoy proponiendo. Y por otro lado, otro desafío es, claro, en realidad los chiquilines se acostumbraron a la modalidad virtual. Entonces, incluso estando en durazno, están acostumbrados a no venir a la universidad. Entonces, ahora es como, bueno, que vean, que sientan que tienen esta posibilidad de venir, que sean cada vez más las asignaturas que se dan en esta modalidad híbrida. Y, bueno, que puedan venir a clase, ¿no? Que les dé gusto estar acá en la universidad atendiendo una clase. Yo creo que la habilidad más importante es la de autopercepción sobre sus formas de aprender. Cuando ellos están solos en casa, por ejemplo, si se da esa oportunidad, o sea, que sea así la clase híbrida, ellos van a tener que buscar una forma de autopercibir cuando no están entendiendo algo. Porque muchas veces no se animan a preguntar porque, bueno, no es lo mismo estar con los compañeros en la clase que estar solos en su casa aprendiendo. Entonces, lo principal es la autopercepción sobre las formas que tienen de aprender. Creo que los estudiantes que están en un entorno híbrido desarrollan varias habilidades y competencias porque tienen que autogestionar su tiempo, autogestionar su estudio, hasta ser, te diría, autodidactas en ciertos temas, manejar bien sus tiempos, porque justamente al estar virtuales es otro el público que, no digo que todo el mundo que está virtual te puede seguir perfectamente una clase y puede llegar a esto. A algunos le cuesta más, a otros le cuesta menos, otros no logran conseguirlo y quedan en el camino porque pasa de todo, pero noto que aquellos que siguen lo hacen, sí, con mucha dedicación y con mucho esfuerzo porque son gente que trabaja, que realmente está interesada en la carrera, que quiere ponerle pilas. Entonces se notan en varias ocasiones incluso resultado mejor que alguno que quizá está ahí presencial. Y bueno, eso, como que creo que es básicamente eso, un poco autogestionar su proceso de autoaprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!